y que onda, regresamos con los tutoriales en este video nos vamos a aprender la rolita de un engaño mas en la version de los petroleros del bravo esta de moda esa rola y al parecer es la misma version que rieleros vamos a cambiarlo en algunas figuras esta en el tono de la, vamos a utilizar fa, do y sol sostenido por lo tanto esta es su escala y bueno vamos a darle esta canción vamos a empezar en la nota de la y es la, do, mi, sol, fa, mi, fa, mi, re, fa después mi, fa, sol, mi, re y aquí vamos a utilizar re sostenido mi, fa, sol, mi, re, re, mi y de ahí vamos sol, fa, mi, fa, mi, re, fa hacemos mi grave y después metemos la octava mi, 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 mi y vamos a hacer unas apoyaturas con re sostenido mi, 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 mi después de ese adorno pues vamos acompañando a la voz vamos a hacer como una segunda eso ya se les queda de tarea y el siguiente adorno es una escala de sol sostenido bueno es una escala de sol sostenido pero sin el re sostenido, va a ser nada más sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, sol y ahí vuelve a entrar la voz y vamos para la segunda parte que es lo mismo que el intro nada más que cambia una pequeña figura que es la, do, mi, sol, sol, fa, mi, fa mi, re, fa y bueno eso es todo lo voy a tocar una vez lento toco el intro toco los adornos y pues para el final es lo mismo terminamos también con el adorno lo voy a tocar como si lo fuera a terminar eso ya no más para el final se repite doble vez pero es absolutamente lo mismo el primer adorno entonces quedamos que es este y el segundo adorno y último sería este y bueno eso es todo por este tutorial ahí espero les sirva vayan a seguirse suscribiendo ya somos 3000 en este canal vayan a seguirme también al instagram por ahí les estoy dejando historias y ahí les aviso cuando haga transmisiones en tiktok andamos un poco más activos ahí si tienen alguna duda ya saben en el insta les dejo la historia y en el tiktok nos vemos en el live y ahí les resuelvo las dudas obviamente en las que les puedo ayudar pues ahí estamos a la orden nos vemos en un próximo video